Hoy en este día queremos felicitar aquel que sus años no esperaba celebrar Mil felicidades y que cumplas muchos más hoy día de tu santo por ti vamos a brindar Que hoy mi Dios te colme de alegría y mucha paz, que alegre tu vida llena de felicidad Que hoy mi Dios te colme de alegría y mucha paz, que alegre tu vida llena de felicidad Pide tu deseo, apaga las velas y felicidades por cumplir un año más Pide tu deseo, apaga las velas y felicidades por cumplir un año más Música